Tomás Emilio Avilés Gutiérrez y soy el coordinador de enlace universitario de aquí de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El objetivo principal de la coordinación es atender a las necesidades de los estudiantes. La base estudiantil de la UAH es de más de 25 mil alumnos y tenemos nosotros 15 unidades académicas que serían las 15 facultades. En cada una hay una sociedad de alumnos, cada sociedad de alumnos tiene su enlace con las diferentes extensiones que hay en el estado. Por ejemplo, la facultad de Conta tiene aquí en la capital, en Parral, en Camargo, en Delicias, igual Juárez, perdón, Ciencias Políticas tiene en Juárez y aquí en Chihuahua. Entonces, nosotros lo que hacemos es atender esas necesidades de la base estudiantil por medio de las sociedades de alumnos. Las sociedades de alumnos están conformadas por diferentes tipos de comisiones, deportivas, de foráneos, incluso ya hace menos de seis meses nosotros propusimos que en las convocatorias se integraran comisiones como de género, comisiones LGBT y estamos buscando que se le integren también comisiones de ecología y de atención a grupos vulnerables. Entonces, la intención de que haya todas estas comisiones es para que haya más participación, para que todos los chavos, las chavas y cualquier persona que quisiera integrarse a la actividad estudiantil tenga un espacio. Entonces, nosotros lo que buscamos es formar líderes en las sociedades de alumnos, a los presidentes, presidentas y que ellos formen líderes en sus facultades, que atraigan e incluyan a todos sin distinción de ideología, género, religión, etc. Bueno, siempre nos ha gustado el liderazgo universitario y tenemos ya algunos años participando en diferentes organizaciones civiles, colectivos estudiantiles y el licenciado Rivera Campos nos extiende la invitación de formar parte aquí de la coordinación y nosotros pues muy contentos y muy agradecidos con el licenciado Rivera, le dijimos que sí. Entonces, ahora sí que nos toca llegar a un lugar en donde nos gusta estar con el licenciado Rivera y en la coordinación del naceo universitario. Pues muy contento, la verdad es que muy contento, nos ha servido mucho a un servidor y a todo el equipo porque es ampliar la conciencia, es conocer nuevas ideas, es conocer a liderazgo de la Facultad de Ingeniería o de la Facultad de Artes o de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física que piensan muy diferente a lo mejor un alumno egresado de la Facultad de Derecho, como es mi caso. Entonces, nos ha tocado aprender, también nos ha tocado desaprender y pues seguir caminando. Estamos muy, muy contentos porque además de que uno personalmente y como equipo vamos creciendo, también lo vemos en las facultades, en las sociedades de alumnos, lo vemos en la participación. El licenciado Rivera Campos le ha metido un montón de chamba y nos ha motivado un montón para que la participación en los estudiantes, en los jóvenes, siga elevándose cada vez más. Él es un fiel aliado de la juventud y lo ha demostrado, lo sigue demostrando y yo estoy seguro que lo va a hacer en un futuro. Y pues ahora que tocan las sociedades de alumnos nuevas, porque se renuevan en mayo, las sociedades de alumnos y el Consejo Universitario y los consejos técnicos se renuevan en noviembre, octubre o noviembre, así lo dice el reglamento. Entonces, el licenciado Rivera Campos cada vez que va a haber elecciones o cada vez que va a haber renovación de mesas directivas, está siempre al pendiente, al igual que con los consejos universitarios técnicos. De repente vienen aquí compañeros, los recibe, los saluda. Entonces, para nosotros es un gran respaldo que el rector de nuestra alma mater, que es de la UACH, tenga esta cercanía con los jóvenes, porque también nuestros compañeros, presidentes o presidentas, se sienten en confianza. Primero, que bueno que le estamos prestando la atención suficiente y necesaria a las sociedades de alumnos. Algunos, honestamente, nos han comentado que, bueno, pues no se había hecho en el pasado. Entonces, ahora con la, entiendo que fueron temas de pandemia y que a lo mejor en algún momento las sociedades de alumnos no se les prestaba este mismo interés, pero ahora con la administración del licenciado Rivera Campos, como ya lo mencioné ahorita, pues él nos trae ahora sí que cortitos con eso, ¿no? Hay que atender directa y eficazmente a los estudiantes y a los presidentes y presidentas de las sociedades de alumnos lo que necesiten a los consejeros técnicos, consejeros universitarios, lo que necesiten organizaciones civiles igual, incluso colectivas estudiantiles. Aquí aprovecharía para destacar un punto importante que es que nuestras mesas directivas, que son 15 facultades, pero tenemos 19 presidentes y presidentas, por lo que le comentaba de las extensiones. De las 19 mesas directivas, 14 son mujeres. De las 30 consejeras universitarias, de las 30 consejerías universitarias, 23 son mujeres también. Entonces, la participación de la mujer en la universidad está destacando más que nunca y es algo que a nosotros también nos pone muy contentos. En el equipo de la coordinación, la mayor parte también son mujeres, tenemos amigos, amigas, aliadas, aliados de colectivas estudiantiles, colectivos estudiantiles, organizaciones civiles, que también a nosotros nos van impulsando a desaprender de todo lo que, bueno, pues ya el sistema naturalmente nos había venido enseñando. Entonces, es parte también de este ejercicio de liderazgo que nosotros estamos buscando obtener. Anteriormente existía, pero se llamaba coordinación de atención estudiantil. Entonces, antes era atención directa a sociedades de alumnos, únicamente. Lo que nosotros buscamos hacer ahora es extender un poco más el alcance y por eso se le cambia el nombre a coordinación de enlace universitario y ahora se atiende también a las peticiones y solicitudes de, como lo he comentado ahorita, organizaciones civiles, colectivos estudiantiles, sociedades de alumnos, consejo técnico estudiantil y consejo universitario estudiantil. Mire, primero que todo, elevar la participación. Motivar a los estudiantes a que tengan una razón más por la cual venir a la universidad. Muchos de los estudiantes vienen con la intención de crecer académicamente, pero cuando nosotros les podemos, a través de todos estos mecanismos de participación ya platicados, cuando nosotros les hacemos saber que hay más cosas por hacer, vienen más contentos a las aulas, hay mejores calificaciones, hay más motivación en casa. Entonces, todo nuestro entorno y nuestro tejido social universitario se fortalece. Y eso es algo que nos gusta porque, también seamos honestos, las estadísticas a nivel nacional sobre el tema de los suicidios son bastante, bastante complicadas y nosotros lo que estamos buscando es eso. Atender también al tema de la salud mental, motivar a los chavos que se sientan parte de una universidad que los atiende, que los escucha, que está con ellos y que los acompaña en el transcurso de su carrera. Pues mire, aprovechando, hace dos días, el miércoles, tuvimos la toma de protesta de las nuevas mesas directivas de las sociedades de alumnos 2023-2024. Nos acompañó la gobernadora, encabezó la ceremonia de toma de protesta, fueron más de 1.500 jóvenes, estuvo fregón, había vida, había fuego, había calidez, estaban los tambores, las banderas, los chavos echando porra a los compañeros presidentes y presidentas, bien contentos. Y también nos acompañaron consejos técnicos, universitarios, organizaciones y colectivos. Entonces, esa es una de las actividades que teníamos pendientes, que no podíamos dejar pasar, que es prestarle la atención suficiente a los liderazgos estudiantiles. Y pues la verdad es que el hecho de que nos haya acompañado la gobernadora, que es una lideresa, una mujer destacada del Estado, y que además lo vinculamos con el hecho de que tenemos las dos terceras partes de las sociedades de alumnos, sino es que casi todas las sociedades de alumnos encabezadas por mujeres, las consejerías universitarias también encabezadas por mujeres. Entonces, estamos muy contentos de que haya salido todo excelente este miércoles pasado. Además, tenemos algunas actividades pendientes. Nosotros buscamos hacer un pleno estudiantil cada mes. Y en el pleno estudiantil se invita a las 15 facultades de las sociedades de alumnos, que en este caso, volvemos a alumnos, son 19, y a los 30 consejeros universitarios y alumnos. Se hace un pleno, se platica, se dialoga, cómo ven sus facultades, qué les hace falta, en qué les podemos ayudar. Hay esta actividad deportiva pendiente, esta actividad académica pendiente. Y vamos involucrando a liderazgo de las diferentes facultades para que nos ayuden a llevarlas a cabo. Entonces, cada mes estamos organizándonos junto con ellos para sacar actividades de la coordinación del enlace universitario. Voy a poner un pequeñito ejemplo también. También, el diciembre pasado, hicimos una mega posada, junto con una feria de profesiones, toda organizada por consejeros universitarios y sociedades de alumnos, la cual llevó a una colonia que está en Vistas de Cerro Grande, aquí en la capital, una feria de profesiones para enseñarle a los niños cuáles son las posibilidades de vida. Entonces, es algo, la verdad, que es bien impactante cuando estás platicando con un niño y llega al primer stand, por ejemplo, en la feria de profesiones, y le preguntamos, porque nosotros somos los que la atendemos y organizamos. Entonces, se le pregunta, por ejemplo, a un niño, oye, ¿qué te gustaría hacer de grande? Entonces, muchas veces, pues, nos dicen, no, yo quisiera ser gasolinero, quisiera ser policía municipal, quisiera ser cualquier otra profesión. Y cuando terminan, salen diciendo, no, que a mí me encantaría ser médico, a mí me encantaría ser ingeniero aeroespacial, a mí me encantaría ser abogado. Entonces, creo que eso también ayuda a ampliar las posibilidades de las comunidades para que vayan buscando otras vías de crecimiento personal. Entonces, bien padre, esa actividad fue en diciembre. Ahora, para los siguientes meses, tenemos pensado volverlo a hacer en diciembre. También tenemos ahí contemplado visitar las facultades. En cada una de las facultades se está constituyendo una asamblea de representantes, buscando que en cada uno de los semestres haya un representante de las sociedades de alumnos y en conjunto con la dirección, para poder estar escuchando directa y eficazmente las necesidades que tengan cada uno de los semestres, de cada una de las carreras, de cada una de las unidades académicas. Y, pues, la verdad es que es un trabajo más o menos complicado, pero lo estamos logrando y sé que va a salir muy bien. Nosotros lo que hacemos, vale la redundancia como enlace, es canalizar, ¿verdad? Enlazar con las direcciones de área correspondientes. Pero sí llegan así liderazgos o compañeros o compañeras que están buscando a lo mejor una beca para salir a representar en un equipo representativo de básquet a la universidad y en otro estado. Entonces, llegan con nosotros y la verdad es que nosotros no manejamos recursos ni tenemos la facultad de otorgar algún tipo de beca, pero sí podemos canalizar con las direcciones y se les atiende de manera también rápida y eficaz. Eso está bien padre porque sí llegan compañeras a través de las sociedades de alumnos o compañeros también a través de las sociedades de alumnos que nos dicen oye, échame la mano, ¿cómo lo puedo hacer? A lo mejor la universidad no puede hacer eso, pero sí pedimos nosotros autorización y canalizamos con Instituto Chihuahuense del Deporte o con cualquier otro instituto del estado o de aquí de la capital, si es el caso. Y se les atiende también. Entonces, pues ahora sí que también parte de este enlace es buscar la forma, buscar el cómo sí. Es algo que nos dice muy seguido el rector. Es primero que no se nos acabe la capacidad de asombro, es decir, hay que intentar nosotros mismos seguir creciendo, seguir ampliando nuestros alcances. Y segundo, hay que buscar el cómo sí. Cuando es algo propositivo, algo que construye, algo que edifica, hay que buscar el cómo sí. Entonces, bajo esa premisa estamos trabajando y pues muy contentos, muy, muy contentos. Y cualquier duda, sugerencia, solicitud, pueden acudir con nosotros y los vamos a apoyar. Decirle a las juventudes de aquí de la universidad y también, por qué no, de la capital y del estado que se motiven a seguir participando. Para nosotros es bien importante que haya personas que quieran hacer algo en pro de la comunidad estudiantil o de la comunidad universitaria. Entonces, que participen, que crean en sus ideas, que siempre habrá una o dos personas que nos van a decir, ni lo intentes, no la vas a armar. Entonces, decirles que cuando tengan alguna idea y que no crean en ellos, en ellas, vengan aquí porque aquí sí lo vamos a hacer. ¡Gracias!